En coordinación con diversas instancias de gobierno y de organismos civiles, se tiene contemplado la ejecución de proyectos y obras que recarguen el acuífero y que garanticen el suministro de agua. Los proyectos incluyen en una primera etapa los municipios de La Paz y Comondú. Al respecto, informa la directora de Ecología en el Ayuntamiento de La Paz, Maribel Cruz Ayala. Hemos estado empujando conjuntamente con una organización nacional, con la ANAC Barzón, el que se pueda voltear hacia buscar que se construyan obras que recarguen los acuíferos. Sabemos de la situación del acuífero de la Ciudad de La Paz, de los acuíferos en los otros municipios, el caso de Comondú, donde yo creo que el tema esencial y lo que nos va a definir el desarrollo en los próximos años es el tema del agua. El acuífero de la Ciudad de La Paz está sobreexplotado y lo que estamos buscando es que se puedan hacer proyectos y bajar recursos para que se puedan construir obras de infraestructura que permitan la recarga del acuífero. En ese sentido, invitamos a esta organización. Se llevó a cabo una reunión con la presidenta municipal, estuvimos también con los ejidos Todos Santos y Pescadero y también estuvimos en Comondú. Pues pretendemos que se pueda empujar un proyecto más a nivel estatal. Esto es una visión nacional que ojalá que se pueda implementar aquí en el estado. En el caso de Comondú, se tuvo una reunión con la Unión del Valle y se firmará un convenio de colaboración con base en los proyectos que ya hay algunas ideas de poder ya tener un proyecto ejecutivo y esperaríamos en este año tener algo concreto. Y en el caso del municipio de La Paz, conocemos específicamente el caso del COTAS en el Comité Técnico de Aguas Subterráneas de La Paz Carrizal, que hay dos proyectos. Pues hay que ponerle número y presentarlo a las instancias que corresponda para que ya la inversión baje en este o en el próximo año. Recalcó la funcionaria que el tema del agua será uno de los que estén en la agenda de los gobiernos de los tres niveles en los próximos años. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, camarógrafo Gilberto Lucero.